Cumbias pegaditas con el cuarteto continental Fue pelea, fue pelea, fue pelea, ay, yeah Procesión de vela y cebo, al minar de sombra negra Todos seres de luto, todos se pierden en la arena Tanza la negra en misterio, al son de invasión corsaria Y un ritual de luz de cebo, baila cumbias en regaria Cumbias, 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 cumbias de Colombia Cumbias, 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 cumbias de Colombia 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 Cumbias, 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 cumbias de Colombia Cuando me pongo a cantar esta cumbia tan bonita Me acuerdo de Margarita, me dan ganas de llorar Mira, 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 mira Margarita, me dan ganas de llorar Mira, 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 mira Margarita, me dan ganas de llorar El vallay de esta región, ella era la más bonita Y mi corazón palpita por esa linda mujer Mira, mira, mira Margarita, me dan ganas de llorar Mira, mira, mira Margarita, me dan ganas de llorar Para ti, para mí, yeah Para ti, para mí, la cuña es para ti Para ti, para mí, la cuña es para ti Para ti, para mí, la cuña es para ti Esta cuña es para ti Morena Esta cuña es para ti Baila, baila con sabor Morena Gózalo, mi amor Esta cuña es para ti Morena Baila, baila con sabor Morena Gózalo, mi amor La cuña es para mí, la cuña es para ti Para ti, para mí, la cuña es para ti La mujer en el amor Me parece al acordeón Ella coja la boca Ella apriete el diapasón La mujer en el amor Me parece al acordeón Ella coja la boca Ella apriete el diapasón Y este verso no es para mí Desde lejos lo conocí Y este verso no es para mí Ay, desde lejos lo conocí Y este verso no es para mí Desde lejos lo conocí Y este verso no es para mí Ay, desde lejos lo conocí Siempre alegres Con el séptimo volumen Del cuarteto continental Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere De que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir Nadie lo sabe Como la vida es corta Yo la vivo Y gozo con el baile Y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre ¡Ay, lo le lo la, ay, lo le lo la, ay, lo le lo la Ay, se lo la, se lo la, siempre alegre Ay, de dolar, de dolar, siempre en el tren Tomemos el aguardiente, la cumbia, vamos cantando Y cuando ya estamos fuertes, también seguimos bailando Marino, como yo, Marino Ay, de dolar, de dolar Llorando me los plátanos, llorando me los plátanos Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre panto En su tonada, que es muy guajira, y muy mentira le canto Me voy allá por ganor, a descargar la carreta Para llegar a la meta, seguíquenos a labor Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Báilame cumbia, pegadita, bailala y gozalame 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 Venga mi cumbia, regalita, baila la...